Hola a todos y amigos, estamos aquí en otro episodio más de Jurassic World Evolution y bueno, pues en el episodio de hoy vamos a continuar sacando al chunquingosaurus, extintosaurus que ya lo tendremos seguro para este episodio y bueno, en el anterior sacamos como nuevo dinosaurio al mayasaura que bueno, le estoy intentando solucionar un poco la vida, así fuera de cámaras pero la verdad que está chungo, o sea, ¿os acordáis que tenía la socialización baja? pues bueno, le he puesto dos amigos más y el tío sigue incómodo solitario, dice, solitario, y tiene dos amigos al lado iguales y un montón de torosaurus, yo no sé esta gente con quién quieren socializar quieren fiesta todo el rato, así que bueno, les estoy haciendo dos mayasaura más lo que pasa que bueno, estoy viendo que al final me rompen una valla antes de que me dé tiempo incluso a soltarlos aquí va ya el siguiente mayasaura y otro más y yo espero que con estos estén ya, vamos, socializados, no, lo siguiente abrir puerta, es que lo estoy viendo venir, digo, este me va a romper una valla vamos, en breve, no, de hecho ya me la está rompiendo, ¿será, joputa? ¡Quieto, bicho! ¡Atacando la valla! ¡Ya está, ya está, estás cómodo! ¡Tranquilo! se ha puesto ya, se ha calmado, ¿no? se calmó, se calmó se ha calmado, la comodidad le está subiendo va a darle un saludo a los nuevos amigos mira, aquí están, hola, ¿qué tal? mira, mira, le da la bienvenida, ¿eh? le va a dar la bienvenida a sus amigos vagando, dice creo que eres un vago, hombre vete para adentro ya, ¿qué estás haciendo ahora? este sitio no es para ti, ¿quiere que te abra la verja? dentro hay un T-Rex, tú verás si quieres visitarle o no, este no es tu amigo ¿pero qué haces? atacando a la valla ¡Quieto! ¿por qué? ¿pero por qué atacas? está, está tonto el bicho este la bienvenida a un valla sobra al parque la bienvenida a un valla sobra pero vete para adentro ya, bicho y deja de tocar a las pelotas, hombre ya que me están liando los bichos estos a ver podéis socializar dentro de vuestro hábitat que esto es la zona común esto es la entrada no podéis quedaros aquí socializando nada, en todo el medio se han puesto a socializar las marujas aquí hablando pues nada, ahí les dejo socializando se me han muerto dos bichos ¿dónde se me han muerto? aquí los dos, ¿no? se me están muriendo las avestruces, tío las avestruces están todas viejas ya se me están muriendo por las avanzadas de edad no pasa nada porque ya me he puesto a sacar más avestruces y aquí la cosa es que sigan generando pasta así que como estoy contento con ese sitio avestruces, let's go si no, otra cosa estoy pensando aquí en meter tesintosaurus es otro de los que quería sacar no hay electricidad está sufriendo un apagón otra vez con el apagón qué pesado bueno, ahora pongo la tarea lo que voy a hacer es sacar a que encima se me ha quitado la electricidad de este criador es que toca pelota esto vale, vamos a sacar un momentito el coche voy a conducirlo yo para ir más rápido y bueno, como decía la idea sería a ver que me suba el micro ahí, que me he puesto de pie uy, perdón que es que estaba tocando el micro la idea sería sacar el tesintosaurus tesintaosaurus creo que se dice bien ¿por dónde me estoy metiendo? otra central eléctrica con apagón voy a tener que poner al final en vez de la mejora de producción que me gusta mucho porque al final así no tengo que poner tantas centrales voy a tener que poner la protección contra apagones que sé que hay una no la pongo porque claro necesito esa producción extra que le tengo puesta y si uso uno de los slots en ponerle en en ponerle lo de los apagones pues me va a costar más tener todo con electricidad pero bueno si no para de apagarse pues no queda otra creo que son los dos del fondo los que se han los que se han tocado pero hay de hecho creo que incluso no hay problema en meterle protección contra apagones así que creo que lo voy a hacer y no sé que y no sé que hago esquivando a la gente cuando ellos me pueden esquivar a mí perfectamente mira, mira, mira qué bonito cuando se ponen a saltar como natación sincronizada a ver vale pues sería por aquí ¿era aquí la central? ¿o dónde era? no creo que era más adelante me estoy empezando a plantear seriamente el hacer madre mía la que estoy liando tenía que haberle mandado la tarea a la máquina y no tenía que hacerlo yo me estoy planteando el construir otra estación de guardia al fondo porque de verdad es un poco desesperante tener que conducir hasta el fondo y más allá cada vez que pasa algo encima me he metido por toda la selva ¿pero qué estás haciendo? y mismo anda que no había espacio para meterse todo por coger un atajo vale, hemos llegado o eso quiero ahí está sí, hemos llegado hemos llegado aquí era la zona un poco con baches eso sí este está ya reiniciéndose y ahora el otro de allí ¿dónde era? aquí ala aparcado vale, pues esto listo ¿cuál era el siguiente punto que yo estaba ahí haciendo? bueno, ya quedaron socializados también los bichos del fondo ah sí el tesintotaurus hay que darle caña cerca, rota pero bueno, chaval ¿me pueden dejar avanzar? ay, vale chunquincosaurus y tesintausaurus y por aquí rápido, rápido extraer ADN no, es cancelar no pipipipín vale y ahora ¿qué ha pasado? ¿quién ha roto la valla? ¿ha sido el el bicho este? no, aquí no han sido ¿dónde la han roto? me cago en la leche el chunquincosaurus a ver, tú el del coche no te vayas no te vayas ya que estás por aquí vamos a arreglar la valla primero bueno, la gente no se ha dado ni cuenta que hay un dinosaurio suelto menos mal que se han escapado súper lejos pero ¿por qué se han escapado? ¿no estaban cómodos allí? no me acuerdo si dejé algo igual no les puse comida puede ser ahora lo miraré alguna liada he hecho a ver, paso, paso, paso ya digo, menos mal que aquí bueno, ya hay uno corriendo hay un señor corriendo hasta que alguno se ha dado cuenta ya que hay un dinosaurio fuera por suerte solo hay dos dinosaurios uno sigue ahí dentro tranquilamente vale, reparamos la valla ahí está a ver, ¿dónde está el dinosaurio ahora? bueno, vamos a sacar el helicóptero helicóptero de combate y lo dormimos aunque se ha quitado la señal, ¿eh? se ha quitado la señal ¿será que estaba allá adentro cuando lo ve? que raro, ¿eh? algo raro está pasando aquí no me sale la señal o se ha escapado al monte o quizás he reparado la valla y justo estaba allá adentro a ver, porque uno lo veo allí y eso ah, no, eso es el coche, ¿no? ah, no, si está aquí ¿qué dice, hombre? no me lo marca yo digo una cosa no me lo marca como peligro pero vamos, esto es un peligro ¿qué hace el bicho este aquí? míralo, míralo, míralo comiendo hierba, ¿sabes? a ver no, me ha visto, ¿eh? hay que acercarse un poquito buen trabajo creo que ya estamos empezando a entendernos buen trabajo con qué si hay un bicho ahí fuera aquí tienes una recompensa por lo que has conseguido en Isla Tacaño una recompensa gracias, de nada vale, bicho dormido tremendo vale, se han encontrado más fósiles muy bien vale, la misión vale, vale, vale ya veo de qué me habla se ha completado la misión del Stintosaurus por lo cual ya podemos sacar un bicho de esos bastante potente tú, para adentro ¿se puede saber por qué me ha roto la valla? eh, ¿qué le pasa? ¡ah! que estás solitario no me he dado ni cuenta, tío no me he dado ni cuenta eh, a ver he hecho un Kinkosaurus cago en la leche voy a incubar dos más o voy a incubar uno porque claro el otro quiero hacer la maldita misión ya le podemos poner un a ver, patrón árido y aquí ataque, ataque, ataque 107 parece que es lo máximo y para el último me hace falta un 80 90 o sea, un 90 tengo 80 me hace falta un 90% de que no va vamos a ir sacando dos más porque si no estoy viendo que se van a volver a escapar lo de la población no sé si se va a poder a subir con la misma especie o hace falta alguien de otra especie quizás tenga que meter aquí dentro a a otra persona que eso me está haciendo pensar quizás debería de aumentar la capacidad de crear de tal aunque no porque no estoy llegando no, no, no porque si no me va a salir muy caro esto prefiero esperar un poquito vale, eso por una parte luego el otro ¿qué es lo que hemos desbloqueado? ¿qué es lo que hemos desbloqueado? solicitar contrato también puedo solicitar uno nuevo vale un Dracorex vale, ahora haremos entonces un Dracorex ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? luego por cierto ¿cómo va aquí el tema del dinero de estas cosas? mira la bolera veo que está a tope le voy a poner más personal y más personal y más personal madre mía pero está casi a tope ¿no esto? así 55 pavos tremenda la bolera ¿no? lo bien que funciona y esto de mí funciona muy bien está ya esto bien vamos a poner otro más otro o sea otro personal más para que entre más gente aquí no hay tanta gente esto también está a rebosar ahí ponemos otro personal más esto bien esto bien y esto está muerto de risa aquí no entra nadie ¿qué pasa? y bueno más barato por si acaso no sé por qué de vez en cuando hay sitios en los que hay absolutamente nadie adentro qué raro qué raro qué raro enfermedad contraída otro problema a ver añadir tarea ¿quién se ha puesto malo? aquí aquí se han puesto malos se ha puesto malo uno de los ceratosaurus y ya de paso lléname aquello vale esperemos que la enfermedad no se contagie y luego aquí a ver si termina ya el chunquicosauru este porque estoy viendo que al final se me va a escapar otra vez el mongolín que está aquí esto listo la puerta está abierta comodidad 44% ah también le falta bosque bueno 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 quieto 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 es que me va a romper la valla en breve quieto que te pongo un bosque donde tú quieras toma un bosque pimpa y más bosque ¿estáis ya contentos? contentísimos vale este está contento lo que pasa que a socialización y movilización perfecto ya está bien muy bien muy bien y vamos a saltar el siguiente y ya está o sea ya el siguiente chunquín este de los huevos que suelto es el de la misión porque madre mía la que me están dando con la socialización vale ahora que me han dejado tranquilo un ratito o que ya está todo controlado cerca rota oye cuando le doy así tres clics ¿qué es lo que pasa? que no sé si los he vendido amenaza de dinosaurio otra vez ¿y ahora quién se ha escapado? ¿dónde está el que se ha escapado? ¿quién se ha escapado? amenaza amenaza ¿dónde? aquí está uno ¿otra vez el pesado este? ¿me cago en la leche? que los parió añadir tarea mira voy a mandar ya para allá la tarea tú repárame la valla y el y el helicóptero tú movimiento no movimiento no el helicóptero pan añadir tarea sédame al mongolín espero que no se salgan los otros mientras todo esto pasa restaurante de comida rápida aseos no puse yo aquí nada de emergencia que tonto soy ¿no? aquí habría que poner operaciones centro de la UCA estación contra tormentas ¿dónde estaba cercados? aquí refugio de emergencia aquí falta un refugio de emergencia macho no puedo poner aquí uno como sea es que me da igual así o sea es que me da igual como esté colocado lo que pasa es que estoy viendo que aquí se escapa un dinosaurio y me la lía lo bueno es que aquí ya digo no hay gente o sea se escapan y lo que tienen es más campo pero vamos como quiero poner restaurantes y tal si ponemos un centro de emergencia aquí mejor y luego el tema de la enfermedad cuando termine el coche este de llegar hasta aquí pues bueno ahora marcaré que vaya a los siguientes luego siguiente tema vamos a seguir sacando más genomas de los que ya estaba ya por tener el 100% porque el extintado saurus está bastante bien y el chunkin sí que tengo que llegar al 90% pero vamos ya digo uno de ellos como que ya puedo sacarlos los voy a sacar de momento aquí porque a la derecha parece que a esos les gusta mucho tener población socialización así que ¿dónde está el del dos remis en la cabeza? tú incubar vamos a incubar uno básico vamos a incubar ahora otro modificado y ahora un apagón déjame tranquilo por favor patrón taiga vamos a sacar el que más puntuación vea que me da sangre hiper eficiente de todas formas parece que esto dan como que muy pocos puntos parece que es el típico dinosaurio pequeñito que puedes hacer un millón de ellos aquí vamos con la reacción rápida sangre hiper eficiente y por último tenemos todos los genomas hechos espérate no sé si estoy mirando ya puntuación o ataque creo que estaba yo mirando el ataque eso es el más agresivo bueno así mismo vamos a hacer otro por aquí vale con eso terminaríamos ah no con eso no terminamos ninguna misión la misión era solo sacar genoma bueno ya está hecho el tema eh se han equivocado de bicho o lo han dormido estando ya dentro que máquina no ha reparado y ha coincidido que estaba dentro un máquina el dinosaurio este escapando la verdad que un aplauso vale pues lo único que me quedaría es la enfermedad de estos se ha puesto otro por aquí enfermo me cago en todo ya hombre a ver añadir tarea quieto hombre que no habéis terminado la tarea que se os han enfermado dos por el camino médicame a estos dos y no sé quién se ha puesto enfermo también por ahí sacamos el otro añadir tarea aquí se han puesto y ya de paso reiniciame esta cosa vale suelta un dracorex con una puntuación de 37 podríamos hacer esa misión aquí mientras dracorex con puntuación de 37 a ver ese que bicho era un dracorex era el que daba cabezazos correcto es el que da cabezazos podré sacar yo uno de estos aquí lo voy a modificar ya que estamos sacamos dracorex potentes no sé si este era el más potente que podía sacar quizás sí puntuación 48 no mira puntuación 50 ahí tenemos puntuación 50 puntuación 53 aquí tenemos puntuación 57 y por último puntuación esto ya está bien vale pues lo sacamos así con esto esta misión se termina es de hierba este bicho estos son carnívoros bueno en principio aquí población el torosaurio está cómodo y el mayasauro le encanta la fiesta 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 todo lo que sea bichos para adentro así que aquí está la puerta abierta sí aquí podría ser un buen sitio vale no se encuentran enfermos maravilloso quedaría el apagón este que en principio se resuelve luego siguiente misión lo de subir la puntuación de la isla de momento no sé exactamente si puedo hacer algo yo para forzarlo creo que es algo muy pasivo así que de momento no me corre prisa lo que sí que he visto es que ya me han llegado más fósiles esto sí que me corre un poco de prisa más que nada por el chinkingusaurus vale y ahora mapa de expediciones igual aquí a pillar un poco más de esto luego a ver abastecimiento madre mía le estoy hinchando tareas aquí al tío este quien se ha quedado con hambre esto está en naranja reabastecimiento reabastecimiento y laboratorio jamón tenemos el draco rex listo para soltar a ver que tal está este de que colores y tal siguiente bichejo del día ah como verdecillo modo modo nuclear y tenemos por ahí disponible ya también al el tecintaosaurus que es el primero que vamos a sacar este mola me ha gustado como sale me gusta con eso hemos completado en principio la misión supongo que esperarán a que esté 100% suelto lo que está es solitario si misión hecha está solitario no pasa nada por ahí te saco otro incubar ala recompensa por reputación buena digestión 4.0 esto de todas formas lo tengo que investigar verdad fósiles no esto está ya en camino aquí no no madre mía aquí ah pues no no tengo que hacer nada parece que directamente ya está desbloqueado vale pues nada vamos a sacar al tecintaosaurus a ver que tal está este bicho en principio es el nuevo que hemos sacado madre mía es que me encanta lo que tiene en la cabeza es como un tupé está guapo el tío un dinosaurio a la nueva moda tiene patillas así un poco al oterrex pero las manos son diferentes son como manos bueno tiene unido los dedos tiene ahí un poco de piel de entremedia como parece un anfibio herbívoro de china un herbívoro de china nice está bien este es un socializador de los buenos mira 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 aquí voy a tener problemas si no empiezo a sacar bueno este sigue dormido este se da pues hay que se quede dormido pues hay que sacar más hay que sacar más bichos de estos incubar donde hay más tiene que ser del mismo tipo para que suba la de esto todos van a ser del mismo color podemos sacar ahora gen nulo aquí para cambiar un poquito y no sé si donde donde he desbloqueado yo algo nuevo a ver si hay algo mejor si estos son como mejores todo esto vale pues así está bien vamos a sacar dos antistosaurus de esta manera incubar e incubar y cuando termine pues posiblemente saco otros dos más pero en árido es que ya digo tiene pinta de que este quiere muchos amigos la socialización la tiene un poco como el otro es un herbívoro o sea que en principio deberían de estar bien aquí igual lo que pongo es más comida creo que van a tener muy poca comida para tanto animal donde puse yo la comida bueno voy a poner otro aquí ya está los otros aquí ala con esto debería de estar contento ahora cuando acabe esto bien y tengo que seguir reabasteciendo que se está todo el rato quedando esto sin comida no hay alguna manera de poner esto automático muy pesado esto de estar muy pesado esto de estar todo el rato aquí dándole ahí de hecho el equipo de guardas no tiene alguna mejora tengo mira velocidad de recarga de recarga precisión planificación una unidad permite asignar una tarea adicional es que lo voy a poner esto a tope mientras me llegue la electricidad a ver ala magnífico full planificación ah y aquí puedo cambiar el aspecto que habíamos desbloqueado ya algunos me gusta el rojo está guapo y en principio yo ahora increíble la de tareas que le puedo poner siete tareas al mismo tiempo esto está tremendamente op esto está tremendo aquí tenemos producción mejorada luego al helicóptero igual también le puedo poner cosas igual no planificación le vamos a poner algo tampoco suelo tener que planificar tanto así que le voy a poner precisión velocidad de recarga porque esto que es velocidad de recarga va a disparar más y creo que precisión extra va a venirme bien no sé si lo notaré ya lo veremos y en aspecto tengo solamente este vale guay y no sé si claro es que yo nunca mejoro los edificios es algo que no me había no hay electricidad apagón let's go pues y a esto le están dando una buena añadir tarea mira te pilla al lado te pilla al lado ya que estás hazme esto 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 mira mira que chollo lo hace de todo hace de todo ahora y donde está el coche que estáis haciéndole a mi coche mongolos mira 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 pero tonto salte de aquí ya 1% me cago en la leche es que no se le puede dejar tareas a esta gente no hay una mejora que sea personal no imbécil porque no veas la que me lían a un 1% se me ha quedado el coche que no hay presupuesto para comprar otro hombre vámonos al al de esto a ver que más tengo que hacer aquí lo voy a dejar aparcado bueno tenemos margen para pedir un contrato más a ver solicitar contrato vamos a pedir otro de ciencia a ver que me ofrecen modifica y suelta un estigomoloch esto que es es un ruso estigimoloch con un ruso con un ruso con un rasgo de resiliencia de al menos de 44 no se ni que bicho es este pero vale muy bien me parece correcto oye tengo muy poca porque estoy perdiendo puntuación o sea tengo tengo menos puntuación que antes y tengo más visitantes capacidad escasa será por la aaa visibilidad de los dinosaurios está muy bien pero fíjate puntuación de aseos aaa porque no tengo batter para cagar y esto así es que sois imbéciles tío os habéis pegado sois imbéciles sustituir equipo se han cargado el coche vale 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 problemitas no me había dado cuenta de eso hay que hacer batteres batter que la gente no tiene para cagar vale vale emm aseos donde hay aseos bueno aseos mira podemos hacer uno aquí al lado del hotel aquí un aseo queréis batter yo os pongo batteres siguiente aseo aquí otro aprovechamos el huecamen este este es un batter para los científicos aquí otro camino perfecto y tú suelta el dracorex este anda vale con ese dracorex tendrán suficientes también para no cabrearse los que estaban por aquí de hecho no me acuerdo donde puse el otro dracodrex estaba por aquí también en ese hábitat no lo veo con la lluvia no habíamos puesto un dracorex por aquí camino no conectado vale eso es que ha terminado uno de los batteres igual le sigo viendo ah no socialización está bien ya no si socialización población en principio suficiente bueno aquí dentro se supone que hay otro dracorex o sea no debería de haber problema venga pasa ya hombre que tengo que cerrar la puerta si no ahora la cierro vale y el otro problema es el batter que no le he hecho camino aquí está ¿no? en un momentito se lo hacemos vale y supongo que un batter más estaría bien y luego un hotel un hotel habrá que hacer también vale esto era visitantes podemos hacer un batter aquí supongo yo aprovecho siempre los espacios pequeños porque tampoco es que quepa mucha cosa aquí o sea aquí no puedo meter nada aunque yo quiera o sea aquí de hecho complicado meter cosas pues meterme un batter de hecho el batter ese lo podía haber metido aquí también creo que era mejor que aquí aquí a lo mejor cabía otra cosa más importante pero bueno luego fósiles me he dado cuenta que haciendo como varios click se pone del tirón a extraer o lo que sea y yo aquí dándole todo el rato uno por uno a extraer madre mía con la velocidad que se puede tener aquí en este juego luego mapa de expediciones igual seguimos con los típicos hasta que tenga el 100% habría que darle de todas formas al Stigemoloch ese habrá que también ir sacando dentro de poco a ver un 39% aún así quieren más batteries no están contentos aquí la gente con los batteries de todas formas voy a ir haciendo un hotel mientras creo que es más importante el hotel podría ser por aquí yo creo que esta zona es muy buena zona para un hotel de hecho es un hotel con muy buenas vistas la verdad podemos hacerlo aquí creo que es un hotel con muy buenas vistas básicamente está en buen sitio para ser conectado con o sea está al lado de un mirador de por sí como digo tiene muy buenas vistas y el camino seguiría por aquí para tener ahora como una zona comercial como ya dije antes y por seguramente la electricidad hay una subestación grande ostras que bueno esto pues esto voy a ponerlo aquí creo que me va a venir bien para cubrir todo o no obstruido vale subestación grande para darle electricidad al hotel ahora vamos a hacer aquí yo creo que una estación de monorraíl vendría bien me da a mi que va a ser necesario esta posiblemente sea como la última esto será para ver ir por aquí lo siento pero voy a tener que construir por aquí en medio es lo más eficiente bueno de momento lo voy a conectar con esto y ya si está conectado igual luego hago una obra y lo que hago es que conecto por aquí y de aquí voy para allá pero de momento así me vale y luego en tema de que es lo que quiere la gente son más vateres es que creo que son muy fan de los vateres yo me debo a mi cliente así que les voy a poner más vateres yo si tuviera un parque de atracciones a mi me encantaría que tuviera muchos vateres no hay nada peor que aguantarse un mojón en el culo vale pues soltamos el extintosaurio y se me ha fallado aquí uno así que voy a ir sacando ya el siguiente aparte yo me estoy distrayendo mucho pero debería tener prisa porque estos extintosaurios no estaban cómodos y estoy viendo que en cualquier momento se salen se me escapan a ver otro vater aseos aquí otro vater aquí no cabe un vater no parece no hay margen no le gusta el sitio aquí tampoco quizás por la inclinación no lo sé pero no les gusta este sitio para un vater no aquí ya hay uno quizás puedo poner otro aquí tampoco sé hasta que punto tienen que estar separados o aquí mira aquí perfectísimo otro vater una alarma un momentito vale ya estoy de vuelta perdonad que tenía que hacer una cosilla y bueno a ver fósiles tenemos por aquí más bueno pues en breve yo creo que voy dejando por aquí el episodio me quedaría bueno he dejado un poco a media lo del extintosaurus pero hemos visto ya lo que es el nuevo bicho tengo ya su 100% así que podemos otra vez ha fallado que pesado bueno pues ya voy a hacer directamente el extintosaurus perfecto vamos a modificar el genoma vamos a volver al patrón taiga que me gusta más y lo que voy a hacer es buscar la puntuación máxima aquí es 70 aquí es 70 también que también os digo lo de tener un 100% del genoma no sé si una vez que ya tienen todos los huecos estos desbloqueados si influye en algo creo que no o sea parece que esto es la puntuación máxima esto ya era el el extinto ausaurus perfecto solo que bueno supongo que algo subirá el tener el 100% del genoma a lo mejor sube la viabilidad a lo mejor sube algo no sé no me he fijado nunca y esto que le pasa no hay superstación vale un bater un bater a oscuras peligrosos vamos a poner aquí es que encima justo lo he puesto que feo esto justo voy a tener que poner una subestación nada más que para el váter ese de los huevos a ver ala contento usted pero madre mía que pasa para que queréis luz en un váter si encima tiene un ventanón aquí arriba o están viendo los pájaros cagar que delicada es la gente vale pues todo esto era para subirle un poquito las estrellas y bueno está funcionando después de construir aseos ha subido a un 54 a más váteres quiere la gente pero cuántos váteres hay que hacer cuánta gente caga aquí ni que fueran dinosaurios pero bueno transporte está perfecto compras está mal y diversión no se divierte la gente bebida comida está mal eso quieren más fiesta pues a ver comida puedo hacer un restaurante aquí podemos hacer un salón recreativo diversión comida diversión hagamos podemos hacer más diversión un salón recreativo si es que después después me lo dejan vacío mucho quejarse y después me lo dejan vacío pero bueno ropa ¿queréis ropa? o toma una tienda de ropa vale y ahora le hacemos un camino a todo esto esto por aquí esto por aquí esto por aquí y esto por aquí ¿vale? tremenda tienda les he colado aquí en un momento ah y me falta un camino en esto ¿qué esto va a hacer? ¿por dónde puedo yo ahora conectar esto? igual la he liado me estoy dando cuenta que igual la he liado no 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 vale todo conectado perfecto tremendo centro comercial que les acabo de hacer en un momento y ya por último si pongo un váter que les encanta cagar como a mí la verdad me llevo mucho tiempo en el váter para que nos vamos a engañar aquí otro tremendo un váter y muchas tiendas o sea de hecho se ha llenado ojo 240 a la gente le encanta comer os voy a subir el precio 8 pavos por un dino bocado y sigue lleno pues te subo madre mía pero esto está llenísimo bueno claro es que tiene un hotel al lado esto igual era el negocio del año y no me he dado cuenta aquí vamos a poner retros con tres personales aquí vamos a hacer así y tienda de ropa vamos a hacer así y subir un poquito ala y un apagón para terminar el episodio magnífico bueno pues esto es una misión para mi equipo de hecho es aquí al lado así que no hay mucho problema y dinosaurios sin vida esto es una misión para el helicóptero no 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 añadir tarea o no hacía falta ahora que me acuerdo era mover cerdo ah quien era cerdo asesino ojo se me ha muerto madre mía mira terminamos este episodio con estas imágenes de cerdo asesino tirándose un pedo químico siendo recogido por un helicóptero murió por su avanzada edad F en el chat por el viejo de cerdo asesino hasta aquí el episodio espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós no 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 ah No, 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 no.